Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Qué te parece si hacemos la sección Cartas a la Paja? Cartitas a la Paja. Ok. Esta carta a la paja. ¿No vas a poner la...? Es una mezcla de... Sí, primero les estoy haciendo la introducción. Ah, ok, ok. Se las estoy introduciendo. Ok. Ok. Pensé que era una sección que no necesita presentación. No, claro que sí necesita. Siempre lo han necesitado. Es una cuestión de respeto a la audiencia. Ok, está ahí. Esta es una carta que a mí me... Errol Ramírez, estoy esperando. Ok, vamos a... Vamos a... Métete a Errol. Dice Errol. Admita a Errol. Ok, ahí está. Ahora sí. Sí. Ok. Errol dice... No, perdón. Errol no dice. Puta. El que escribe es un tal Sidious Torden. Sidious Torden. Sidious Torden. Que me imagino que es un... No puede ser tan cool como Jefte. No. Este tiene que ser un nombre falso. Tiene que ser un seudonio. Sí, sí, sí. ¿Quién se va a llamar Sidious? Lo más asistoso es que mis profesores, o los profesores que tuve, no podían decir su nombre. Ah, ok. Me decían Amy, usted. Ok. ¿Sidious? Sí, sí. Ok, ok. Ok. Porque eso es tan cruel con Jefte, mai. No, no, no quiero ser cruel con Jefte. Yo sé que Jefte quiere contar su historia de su nombre. Y compartirla. ¿No oíste la carita que hizo, mai, mai? Yo sé, yo sé. Yo quería seguir diciendo... Sí, yo estaba con... Y yo actué como el padrastro, hijo de puta, que no quiere tener relación con el hijo de su nueva mujer. Sí, 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 Jefte, sí, sí. Ya, ya, Jefte, ya. Le dé la condenada carta, bueno, está bien. Bueno, vamos a... O sea, básicamente lo que te quería decir era que esta carta, en teoría, debería frustrarme a mí, pero más bien me terminó dando gracia. ¿Sidious Torden es como un personaje de alguna vara, mai? Me imagino. Nosotros así, ignorantes. Jefte. Vamos a ver qué tal se escucha. Yo creo que ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Por favor, no manden audio. Ok, listo. No manden audio para que no nos... Sidious Torden dice lo siguiente. Los muteo, un toque. Sí, tal vez para esta, porque esta carta yo sí necesito que escuchen, mai, con emoción, con ganas, con energía, y sobre todo, con atención. Igual ellos se pueden desmutear, pero ahí están muteados. No, 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 pero tampoco. Sí, sí, ahí están muteados. Dale. Les escribo para la descripción cartas a la paja. Es por eso que puse a Sidious Torden en cartas a la paja. Debido a la frustración de Medina para ser amenazado de muerte, para seguir con lo de las amenazas de muerte, que ya lo voy a lograr por mis vecinos, ya sea porque me los voy a echar al pico o por el escándalo que les hago el sábado. Quise ayudar de la siguiente manera, pero no me mandó un auto como me lo mandó la anónima, que ya ves, este hizo otra cosa, me dice... Oh, ya sé por dónde va. Un compañero de trabajo que vive en la Lion 13. Claro. En la Lion 13, ¿verdad? Y es de la Ultramorada. Sépase que es uno de los vetados a entrar al estadio por golpear a policías en el estadio. O sea, esto es de los... De verdad. Esto es de los de la primera línea de combate. Esto es de los que deberíamos tener de una vez ya listos para que no visiten hospitales. Wow. Digamos. Así que le puse a él la pajilla número 44, donde hablamos de la gradería azul, para ver si se emputaba. Y buscaba a Medina para amenazarlo, porque es cuando hacemos los chistes de los ultras y de la gradería azul. Él lo que estaba era tratando de ayudarte para que te amenazaran. Exacto. Él le enseñó a este compa. Te acusó con el mae de la ultra. Correcto. Oiga, pero qué bien, mae. O sea, qué bien hecho. Qué buenos fans tenemos, güey. Qué buena iniciativa, güey. Sí, mae. Ajá. Entonces, el mae lo que quería era mandarle ese episodio, se lo puso completo. Y se lo puso en video para que viera las caras. Ajá. Wow. Ajá. Ya que alguien tuvo que pagar en el Patreon de Medina, que administra Pérez, para que alguien lo amenazara y no se sienta mal. O sea, básicamente lo que hizo para que yo no me sienta mal. Sí, sí. El caso fue que el mae sí se molestó al nivel que se golpeaba el pecho diciendo, a mí esa prisa nadie me lo insulta. ¡Ay, madre! Caminando de un lado al otro. Justo cuando dijo, ¿quién era ese cari? ¿Quién era ese falocéfalo? Para putearlo y amenazarlo. Y para que sepa que con mi zapriza no se bromea. Yo creo que ya repetir el mismo insulto como que no, ¿verdad? O sea, ya entendí que con esa prisa no se juega, no se bromea, pero ¿qué? Ajá. Se golpeó el pecho como un gorila. Le dije, ¿puedo decirle quién es a través de una foto? ¡Uy, mae! Ok, entonces solo puso el audio. No, no puso el video, solo puso el audio. No puso el video, ok. Y luego cuando el mae quería saber quién era, enseñó una foto. Ajá. El mae muy ilusionado, me imagino que quería decir, porque iba a defender a su equipo. Vio el video que le puso en YouTube. No duró ni cinco minutos y dijo, ya sé quién es. Espérese que lo vea. Ajá. Vamos bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando le dije, muéstrame a ver si es de verdad, apuntó, pero a Pérez. Y dijo, este es Medina, tiene toda la pinta de uno. Soné como el Joker. Tiene toda la pinta. Suave, suave. Este es Medina, tiene toda la pinta. Cuando le dije, muéstrame a ver si es verdad, apuntó a Pérez y dijo, este es Medina, tiene toda la pinta de uno. Dice, yo cagado de risa, traté de explicarle que se equivocó. ¿Cómo la pinta de uno? No sé, que usted tiene la pinta de un Medina. Ah, de un Medina. Sí. Ok, ok. Ok. Yo cagado de risa, le explico que no, que se equivocó y no quiso irme. Se ciñó, estaba ceñido de que Pérez era Medina. Pero, 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 ¿por qué? El MAE dijo, este hijo de puta, ¿quién es, quién es? Sí, 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 yo entiendo eso, pero ¿por qué se ciñe si ya le están diciendo que yo no soy? El MAE está convencido de que usted es Medina. Pero, pero, está en todas las redes sociales. Yo tengo pruebas de que no soy Medina. No sé, pero el MAE ya lo tiene, está ceñido. Para dejar entrar a Daniel Ramos, que está ahí en la... Hola, Daniel Ramos. Ya, ahora sí. Daniel, este, llegaste tarde, ¿verdad? O sea, Daniel... Llegaste más tarde que Pérez, que puta, es un gran logro, güey. Es la última vez que dejamos entrar, este, ya estábamos con... En fin. Pero, sentate. Ya para cerrar, me disculpo, pero ahora Pérez tiene que tener cuidado más bien de que lo puten en medio chepe. ¿Pero qué? Porque ahora tiene otro más. Pero... Y se disculpa conmigo por haberme fallado en una búsqueda de una amenaza real. Saludo y espero que lean esta carta. Pero el MAE le dijo que yo no era Medina. Pero el MAE está ceñido. ¿Por qué? Porque en su cabeza, él es un Medina. ¿Qué demonios, MAE? Bueno, en defensa del MAE vos también, no tenés tampoco la cara, pues. Pero... Pero es que, MAE, yo no... ¿Cómo es el MAE? Si ya le dijeron que yo no era, ¿por qué se ceñe conmigo, güey? Y no sé, con mala suerte, MAE, porque vos atraes a amenazadores. De MAE, sí. Yo atraigo señoras. ¿Vos atraes a señoras? Yo atraigo señoras. Yo atraigo amenazadores. A amenazadores de muerte. MAE, y si tal vez... Ok, digamos, si a usted realmente lo aman las señoras, convertir ese amor en odio, MAE, puede ser súper sencillo. ¿Cómo? ¿Cómo hago que me odien los señores? De ahí, tal vez, no sé, pero, 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 pero no sé cómo hacerlo. O sea, ahorita no se me ocurre ninguna estrategia, pero sería interesante que el resultado final fuera una señora amenazándote de muerte. Uy, qué buena una señora amenazándome de muerte. ¿Cuál sería? Porque yo te cuento una cosa. Si a vos, si a una señora, a uno lo amenaza de muerte, alguien, algún nieto, algún, algún pinta de los... Alguien lo va a ir a... Dice que la única forma en la que me puedo asegurar que una señora me amenace de muerte es si me le cago a Mauricio Hoffman y a Sábado Feliz. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Qué bien. La otra es que llegue a los ojos de las señoras el hashtag que hice hoy, que fue nomás negrita voladora. Ah, sí. Yo creo que si yo tiro nomás negrita voladora, muchas señoras me van a dejar de seguir. Sí, man. Y me van a amenazar, bueno. Ajá. No, pero, pero suave, suave. No, no, una cosa es decir... Dejate seguir. Hashtag nomás negrita voladora y otra cosa es ya insultar a la negrita. Sí, no. Insultar a la negrita lo único que hace es que la restauración no quede en la presidencia. Sí, 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 sí. Ahí es distinto, o sea... Ese es el único efecto que causa. Pero ya decir nomás negrita voladora, por mucho lo que puede pasar es que se resienta. Que se resienta. Pero amenaza... Ay, deje a la negrita que vuele. Ajá. Porque usted no va a dejar a la negrita que vuele. ¿Usted quién es para no dejarla que vuele? La deja el obispo, la deja Jesús, la deja el señor de la avioneta. ¿Usted quién es para no dejar a la negrita que vuele? Si la negrita quiere volar, usted la tiene que dejar que vuele. Todos tienen derecho a volar. Todos tienen derecho a volar. Todos tenemos derecho, incluso la negrita. Eso es blasfemo y hasta racista. No deja que la negrita vuele. Sí, eso es... Gracias, Kelvin. Yo soy la negrita voladora. Protejo a Cartago y alrededores. Y salen las negritas así bailando. Yo soy la negrita voladora. Esto no puede salir en YouTube. Esta es la parte que hay que volarle machete. Esta es la parte del contenido exclusivo para esta transmisión. Es el contenido exclusivo. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia, o le entretuvimos, o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica, ahora virtual. Dese un respiro, o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue, ahora, virtual, antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast, días después como siempre se ha hecho, tampoco es que somos food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau! ¡Gracias!